Hola a todos. Madre mía, he tenido que venir arriba corriendo porque fijaos que espectáculo. Mirad que pedazo de alto como los lenticularis. Impresionante. Nunca los había visto tan grandes. Es que he visto que el cielo se estaba iluminando y he dicho, aprovecho para venir un momento increíble, precioso. Bueno, y aprovechar para deciros que no hay novedades meteorológicas porque estamos en sequía total y absoluta. Llevamos más de un mes y medio con un anticiclo muy persistente y que persistirá. Así que no habrá vídeos de tormentas ni mañana, ni pasado, ni el mes siguiente, ni el otro. Así que habrá que tener mucha paciencia y aprovechar cada detallito como este. porque vienen semanas duras, la verdad, de sequía meteorológica. Así que habrá que aprovechar cada detallito y disfrutar de cada momentito como este. Y nada, bueno, pues aquí comienza un nuevo año en lo que se refiere a seguimiento meteorológico. Aunque haya poco que seguir. Impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!